Hola chicos que tal como están soy Carlos Vallejo del canal de Dinosher Spanish y en esta oportunidad les voy a traer dos soluciones para que pueda aparecer la actualización de iOS 16 aquí en la configuración se pueden dar cuenta que tenemos iOS 15 y para resolver este problema primero tenemos que conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB para irnos con el primer método el primer método que vamos a utilizar es mediante la reparación de Rayboot ok simplemente ejecutamos el programa tenemos la licencia y bueno esperamos a que el programa de Rayboot detecte lo que viene siendo el teléfono que está conectado el teléfono que tiene el problema ok y bueno ya después de que el teléfono sea detectado nosotros acá tenemos la opción de colocarlo en el modo recuperación que esto es opcional que tenemos la opción de restablecer pero la opción que nos interesa es la opción de reparar para reparar ese problema del sistema operativo cuando le damos clic en reparar nosotros vamos a seleccionar en este caso la reparación avanzada le damos en reparar el programa de Rayboot nos permite descargar el sistema operativo de iOS 16 ok y repara ese problema de esta manera ya vamos a estar en iOS 16 ok y bueno recuerden que de igual forma toda la información de este programa de nuestro software va a estar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar instalar obtener una licencia y recuerden que con Rayboot también pueden hacer esta reparación ok de manera normal para no perder la información pero fíjense que ya estamos en iOS 16 y este sería el primer método el segundo método es con iTunes el programa oficial de Apple conectamos el teléfono a la computadora en iTunes seleccionamos la opción de restaurar iPhone obviamente se va a descargar el sistema operativo y va a iniciar el proceso de restablecimiento que va a borrar toda la información pero bueno es una alternativa y recuerden que ya si posteriormente deseamos que recuperar la información podemos en este caso restaurar una copia de seguridad pero ya vamos a estar en iOS 16 así que pues nada yo espero que les haya gustado este vídeo recuerden que de ser así no olviden apoyarnos con su like su me gusta y recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo y ya no van a tener ese problema de la actualización en iOS 16 muchas gracias y hasta pronto chau chau